Santa Benilde de Córdoba En Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, Santa Benilde, mártir, que, siendo ya anciana, encontró la muerte en la persecución desencadenada por los sarracenos. Era bastante anciana ya cuando se desató en su Córdoba natal una persecución califal contra el cristianismo de las que hacen época. Nunca mejor dicho, la gran era de los mártires cordobeses. Desde hacía dos años no cesaban los muertos por la fe cristiana. San Fandila, sacerdote natural de Guadix y gran catequista, fue regollado por su actividad cristiana el 13 de junio de este año 853, y al día siguiente lo fueron Santa Digna, religiosa contemplativa, y San Félix, monje de un convento de la capital y natural de Alcalá de Henares. Es decir, todo cristiano significativo estaba siendo eliminado, para desarraigar la fe de Cristo y evangelizar Córdoba en el espíritu del Corán. Como los moros eran bien conocedores de las costumbres cristianas, después de la ejecución, se quemaban los cuerpos de los mártires y sus cenizas las esparcían en el río Guadalquivir, para evitar la creación de santuarios en las tumbas de los mártires. Benilde, a pesar de sus muchos años, se llenó de valentía evangélica, alzó su grito de libertad en contra de la tiranía, y proclamó en voz alta que prefería la fe a la vida, y la coherencia creyente al silencio cómplice con aquel terrorismo de Estado. Su gesto claro, generoso y valiente le costó el cuello, y también fue incinerada para desperdigar sus restos en el río. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. ¡Gracias!